La violencia política contra las mujeres en razón de género es un delito. No solo nos arranca el derecho a votar, a postularnos por un cargo o a ejercerlo. Nos quita la voz y limita nuestra participación en la toma de decisiones. Por eso, el INE y la FICEL investigan a quienes ejercen este tipo de violencia y protegen los derechos políticos y electorales de las mujeres. Si necesitas denunciar violencia política contra las mujeres en razón de género, ingresa a fedenet.org.mx. Mi INE es valioso porque garantiza mis derechos y los INE. ¡Gracias!